Cada vez que voy a oriente Le pregunto al marinero Que recorre al mundo entero Por la isla de Margarita Isla de Coche, Cubagua, La Tortuga Y los testigos de tendencia federales De mi patria tan bonita Admirado en la belleza De esta tierra inolvidable Ejemplo de mi llanura Capital de los palmares Y mi pensamiento vuela Posándose en sus lugares Admirado en la belleza De esta tierra inolvidable Ejemplo de mi llanura Capital de los palmares Y mi pensamiento vuela Posándose en sus lugares Música Siempre viven preguntando Por allí si soy llanero Yo digo que muy sincero De corazón infinito Diáfano como el cristal Criollo como la llanura De palabra tan segura Como documento escrito Soy de oriente, de occidente De Amazonas y Guayana En mi pensamiento siempre va este suelo soberano Cantar llanero es mi orgullo Porque soy venezolano Soy de oriente, de occidente De Amazonas y Guayana En mi pensamiento siempre va este suelo soberano Cantar llanero es mi orgullo Porque soy venezolano Música Música Música